Un tribunal ruso rechazó hoy miércoles una apelación presentada por el viceministro de defensa Timur Ivanov contra su detención preventiva en un caso de soborno en el que su abogado dijo que niega haber recibido sobornos por el valor de alrededor mil millones de rublos. El servicio judicial de Moscú dijo que la apelación de Ivanov para ser puesto en libertad o bajo arresto domiciliario fue denegada. En el mayor escándalo de corrupción en años que involucra un ministro del gobierno Ivanov es acusado de recibir un soborno particularmente grande en forma de servicios inmobiliarios de una empresa constructora. El arresto de Ivanov el mes pasado por el servicio de seguridad FSB fue ampliamente visto como un golpe a su jefe el ministro de defensa Sergei Shoigu y como una señal de lucha dentro de la élite mientras el presidente Vladimir Putin se prepara para nombrar un nuevo gobierno al comienzo de lo que es su quinto mandato. El tribunal de Moscú dijo que rechazó una apelación similar presentada por Sergei Borodin, un amigo de Ivanov que también está acusado de conspirar para aceptar sobornos contra su prisión preventiva. Gracias. 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 Gracias.